Muy bien, estoy con Laura Caullo, investigadora del IERAL, porque vamos a hablar de tema muy importante hoy en este momento que es la pobreza infantil y creo ya tenerlo en línea al doctor Abel Albino, director de la Fundación CONIN, que hace ya 30 años que viene luchando por este tema, de la desnutrición infantil. Pero vamos a comenzar con Laura y lo incorporamos inmediatamente al doctor Albino. Laura, gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos puedes decir de tu investigación, porque sé que has trabajado mucho, sobre la pobreza infantil? Bueno, lamentablemente es uno de los flagelos que hoy atraviesa la Argentina. La pobreza infantil alcanza a más de 7 millones de niños y adolescentes menores de 18 años en el país. Esto es un 54% de la población de menores. La tasa de pobreza en adultos está en torno al 40%. Y de estos 7 millones de niños, hay un millón y medio que no cubre sus necesidades alimentarias. Es decir, a través de los ingresos que reúnen sus padres, sus familias, no alcanza a cubrir el plato de comida nutricionalmente sugerido por INDEC. En Córdoba es el equivalente a 27 estadios Kempes completos. Claro, es un disparate. A ver, lo que vos estás diciendo de esta pobreza que abarca a estos chicos, está vinculado. Yo no sé si lo tenemos en línea ya al doctor Albino, porque como él es un especialista desde hace ya más de 30 años en el tema de desnutrición infantil, y él en sus charlas ha explicado muchísimas veces por qué el primer año es el más dramático en la vida de un niño. ¿Lo tenemos en línea al doctor Albino? ¿No o sí? ¿No lo tenemos todavía? Bueno, seguimos conversando con Laura. Adelante, Laura, yo te interrumpí. No, bueno, desde luego las causas que conducen a estas cifras siderales de pobreza infantil, está ligada a la realidad laboral que viven las familias, es decir, los padres de estos niños, una dificultad para generar ingresos, generar ingresos sostenibles, ingresos dignos. La mitad de la población argentina en edad laboral y que participa del mercado laboral está en la informalidad. Las modalidades de empleo que han crecido en los últimos años ha sido el empleo por cuenta propia y el empleo público, el empleo asalariado registrado que dota de una estabilidad a las familias, se ha mantenido casi en los mismos niveles, de 6 millones de trabajadores. Y sumado a esta fragilidad de los ingresos de las familias, también lo que podemos ver es que hay una reproducción intergeneracional de la pobreza. Entonces, niños que nacen o pertenecen a una familia pobre, vuelven a perpetuar cuando son adultos la pobreza. De por medio también está una de las causas, es el acceso a la educación, o la relevancia que puedan tener en cuanto a oportunidades para educarse y superar este umbral de más generación de ingresos, con las consecuencias, lógicamente, en todo el entramado social y que repercuten en la generación de ingresos de una economía, menor productividad, menor formación de capital humano, menor posibilidad de crecimiento agregado. Claro, se conecta el tema con algo que también forma parte de tu escuadra de trabajo, que es la educación. Al no haberse desarrollado estrategias educativas, y yo diría, sin exagerar, en el último siglo en la Argentina, después de la 1420 de Sarmiento, pareciera que quedó todo ahí parado, se está condenando a generaciones futuras porque ese chico que recibió mala alimentación y estuvo en el rango de la pobreza, no puede ser dirigente el día de mañana, no puede formar parte de ser un emprendedor para armar una industria, o ser un gran funcionario para llegar a ser político que conduzca al país a cosas como corresponde. Sí, desde luego, y esto incluso se intensifica a nivel regional en una Argentina tan extensa como la que tenemos. Para citar algún caso, en las provincias del norte, en Santiago del Estero, en Chaco particularmente, el 70% de los niños son pobres, no superan el umbral de la pobreza, y en cuanto a educación, dos de cada tres niños no alcanzan al nivel básico requerido en lenguas y matemáticas, no comprenden lo que leen, no saben hacer cuentas básicas, es una situación dramática en términos de educación y el requerimiento imperioso de políticas públicas que aborden la demanda, la necesidad de educación y de pobreza, en realidad que ataquen a las causas para que no se vuelva a reproducir lo que comentabas justamente vos. Claro. Ahora, el tema, vamos a suponer que viene un nuevo gobierno y dice, bueno, vamos a encarar una política para todo este tema global. Hay que ir por el tema de la pobreza, cómo solucionar para que no haya chicos en esa situación, mancomunado con la educación para que, en el caso de los padres que no han recibido educación y hoy están cuasi analfabetos o analfabetos funcionales, hay un estudio de la Universidad Católica en la cual indica de que mucha más cantidad de la gente que se cree es analfabeta funcional en la Argentina. Sabiendo leer y escribir, no entienden lo que leen ni tampoco lo que escuchan. Entonces, a esos padres también hay que educarlos. ¿Cómo funciona esto? Ahí está el doctor Albino. Ah, bueno, vamos a incorporarlo al doctor Albino. Doctor Albino, buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, yo hice una pequeña introducción antes diciendo que usted hace más de 30 años que está luchando contra la desnutrición infantil. Me acompaña Laura Cabullo, que es una investigadora del GERAL de Fundación Mediterránea de Córdoba, que se ha especializado en el tema y por eso la idea de hacer esta conexión con usted creo que está en Mendoza usted. Y para que nos dé una impresión de la desnutrición infantil desde su punto de vista como director de la Fundación Conin. Bueno, la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos nuevamente alimentándolo. No sirve. Estamos tirando la plata. Si queremos quebrar la desnutrición infantil lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas, asistencia alimentaria complementaria programa número 20. Si no, no salimos. Combatir el hambre es fácil porque el hambre es un síntoma. Dentro de dos, tres horas vamos a tener todos nosotros hambre, comemos cualquier cosa, una fruta, un vaso de leche, un jugo, una papa hervida y se nos va el hambre. Eso es hambre. Se soluciona en 15 minutos. La desnutrición es diferente porque es una enfermedad individual y social y su tratamiento puede llevar una generación, puede llevar 20 años, 25 años o dos generaciones. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer cloacas para toda la población argentina que no tiene. ¿Y cuál será el índice? Y bueno, hay cloacas, pero muchas, muchas, en muchos lugares, y eso lo dicen los intendentes, sobre todo, están rotas. Hace años que están rotas. Y que cuando quieren conectar a la cloaca una construcción nueva, se encuentran con que las raíces de los árboles han quebrado ya toda esa tubería que generalmente era de cemento y se quebró y se levantan las veredas. Imagínense, no se va a levantar y se va a partir un caño de esos. Y el agua servida discurre por debajo de las calles por canales que se van abriendo solos. Tenemos que hacer cloacas para el 40% de la población argentina. ¿Cuántos son? 20 millones de habitantes. Tenemos que poner luz eléctrica para 12, 13 millones de argentinos. Tenemos que poner agua corriente y caliente para 14, 15 millones de argentinos. Entonces, todo eso lleva un tiempo enorme. Tenemos que preservar. Si queremos un gran país, tenemos que hacer cinco cosas. Nosotros lo tenemos estudiado, esto hace ya muchos años. Tenemos muchos libros publicados y mucho terreno recorrido. Hemos recuperado 38.500 chicos en nuestros 111 centros en la Argentina y 15 más en el extranjero. Estamos en Paraguay, en Perú, en Guatemala, en Ecuador, en Venezuela, tenemos seis centros. Entonces, tenemos que, en África ecuatorial, en Gambia, fuimos de la mano de Nutrición Sin Frontera, tenemos dos centros, en Soma y en Base. Bueno, tenemos que trabajar mucho para lograr esto todos juntos como hermanos que somos. Los gobiernos solos no pueden, las ONG solas tampoco pueden y las sociedades organizadas solas tampoco pueden, pero todos juntos podemos. Cuando se suman los gobiernos junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado, las escuelas, los colegios, las universidades, las iglesias y la comunidad toda, ahí sí otro gallo va a cantar. Tenemos que hacerlo porque la principal riqueza de un país es su capital humano. Si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. La desnutrición es importante porque genera debilidad mental, pero es la única debilidad mental que se puede prevenir, que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Por lo tanto, el hombre no solamente puede, sino que debe quebrarla. Tenemos que hacerlo. Lo que hemos aprendido a leer y escribir en este país precioso, bendito, tenemos la obligación moral de hacer que cada uno de nuestros niños pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Eso es lo que hay que hacer. Ramón Carrillo, ¿sabe qué decía? Y ahora va a aparecer en los billetes de banco, parece Ramón Carrillo, notable médico argentino, santiagueño, santiagueño, sanitarista. Decía él, los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas. Sarmiento, eso lo decía hace 80 años, Carrillo, Sarmiento decía, no hay derecho que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde, entre a un rancho usted por gusto después de las 6 de la tarde y va a ver qué tristeza, qué oscuridad. Si no tienen electricidad no puede conservar los alimentos, se le pudren los alimentos porque no tienen heladeras. Si no tiene electricidad no puede calefaccionarse aunque sea con dos velitas de cuarzo, refrigerarse un poquito aunque sea con un ventiladorcito chiquitito de escritorio y no pueden estudiar los chicos después de las 6 de la tarde, eso es tremendo. Si no tienen agua corriente, cuando tenemos cloacas nos sacamos de arriba los parásitos porque si no todo lo que le damos de comer al chico se lo come el parásito y lo poco que queda al no tener agua corriente y se va por el caño en las gastroenterocolitis, en las diarreas. Entonces es un es una barbaridad esto, hay que hacer este abordaje integral de toda esta problemática social, seriamente, responsablemente, no se arregla en cuatro meses, por ahí usted escucha que yo arreglo esto en cuatro meses, no, en cuatro meses, ese hombre no sabe nada de lo que está hablando, no tiene idea, tendrá buena intención, tendrá buena voluntad, pero no tiene idea del tema. Este tema lleva años, a Chile le llevó 35 años, yo lo vi nacer a Conin Chile y lo vi progresar sorprendentemente a Chile, sorprendentemente, yo no sé si hace mucho que usted no va a Chile, pero le aconsejaría que se tome un auto y se vaya a Santiago, véanla, no es que sea todo la panacea y es Alemania, no, no, le falta mucho todavía, pero lo que progresó es sorprendente, usted se va a encontrar con un Santiago de Chile que parece Tokio y por momentos va a decir pero es sorprendente esto, es sorprendente, yo lo seguía el proceso, lo vi nacer porque justo me tocó en suerte, Dios quiso que fuese así, que estuviese el primer día en la se cortó el audio me parece con el doctor Albino, de cualquier manera si ustedes lo pueden retomar les pido que le agradezcan su participación porque ya se nos acabó el tiempo, la televisión en eso es muy dictadora y ahora voy a ver las conclusiones finales con Laura pero agradezcanle por favor al doctor Albino su participación en nuestro programa. Bueno Laura, lo escuchaste, este hombre hace muchísimo tiempo que está luchando coinciden en tus objetivos, ¿qué conclusiones sacás después de escucharlo del doctor Albino? Desde luego comparto todo lo que el doctor Albino decía, la reducción o la mitigación de la pobreza requiere un abordaje integral, un abordaje social en términos sanitarios, en términos económicos, de generación de empleo y de fuente de ingreso de los hogares para generar un país más próspero, un país donde haya más capital humano, niños, futuros adultos que puedan aportar a la productividad donde haya... Perdóname, ahí me dicen que lo retomaron al doctor Albino, bueno, vamos a tomarlo para despedirlo. Doctor Albino, se le cortó el audio, pero de cualquier manera fue fantástico lo que usted ha expuesto como siempre por otra parte, porque ya hace mucho tiempo que lo vengo escuchando y le agradezco muchísimo su participación en el programa. Lamentablemente lo tengo que despedir porque la televisión usted conoce, sabe mucho de eso y sabe que es dictadora y el tiempo se nos acabó, pero no va a faltar oportunidad que seguramente con el conductor habitual de este programa, Gustavo Tobey, se vuelvan a encontrar en alguna conexión por Zoom y usted pueda explayar todo lo que sabe. Espero que se mejore pronto. Bueno, muchas gracias. Espero que se mejore pronto. Se lo voy a transmitir. Muchas gracias, doctor Albino. Un gran abrazo. Gracias y un beso grande para la doctora que nos acompaña. Hasta siempre. Chao, chao. Bueno, Laura, discúlpame las interrupciones, pero bueno, viste cómo es la televisión, ¿no? Así que hacemos una conclusión y cerramos. Bueno, en términos de lo que veníamos hablando, la idea es que haya menos dependencia de la asistencia social, más generación genuina de ingresos de los hogares, más formación de capital humano y desde luego una Argentina más próspera que pueda aportar toda la materia prima en capital humano que tenemos. Una última pregunta, 15 segundos para responder. ¿Te sentís escuchada por la comunidad política de Argentina? Bueno, es un tema complejo, pero creemos que sí, desde la Fundación Mediterránea nosotros aportamos nuestras ideas, venimos trabajando hace años en proyectos, en generaciones conjuntas, integradas y bueno, son temas muy trascendentales, los temas sociales que desde luego deben estar atravesando de manera tan necesaria toda esta coyuntura económica tan compleja que vive Argentina en la última década. Bueno, todas las vueltas que diste significa que no te sentís escuchada por la comunidad política argentina. No, 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 todo lo contrario, pasa que muchas veces la macroeconomía, la coyuntura, la inflación son temas que ocupan la agenda y los temas estructurales como la pobreza, la educación, los temas sociales pierden un poco de énfasis en una inflación de tres dígitos que venimos evidenciando. Gracias Laura, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.